El Best Western Los Andes de América ofrece habitaciones con conexión inalámbrica a internet gratis y baño privado con calentación por suelo radiante. Está en el Centro Histórico de Cusco, a pocos pasos de la Plaza Principal y la Catedral. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet. El restaurante del hotel también sirve una amplia gama de cocina regional. El vestíbulo del hotel tiene un gran patio acristalado donde los huéspedes pueden relajarse y disfrutar de una copa. También hay un ordenador con conexión a internet en el área de recepción para uso de los huéspedes. El hotel dispone de recepción abierta a las 24 horas, que puede ayudarle a organizar excursiones a los lugares turísticos más cercanos. Hay un servicio de lavandería y planchado disponible bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com